Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, soy Natalia Cutrone, administradora de ILM, Instituto Latinoamericano de la Mujer Musulmana. Hoy te queremos decir la importancia que tiene una beca. Y para ello, te vamos a explicar qué es y cómo funciona una beca ILM. ¿Qué es una beca ILM? Una beca ILM es un aporte económico que se asigna al estudiante de ILM o ILM niños para que lleven a cabo sus estudios en nuestra institución. El dinero que se destina para las becas proviene de organismos privados o de particulares. El objetivo de estas becas es dar la oportunidad a una alumna o grupo de alumnas a estudiar si no tienen la posibilidad de financiar sus estudios en ILM o ILM niños. Por lo tanto, las becas que otorgamos son una amana, que conlleva a un compromiso de responsabilidad, honestidad y sinceridad tanto de ILM como de las alumnas que solicitan la beca. La responsabilidad de las dos partes, quien da la beca y quien recibe la beca, está basada en el Corán y la Sunna. En ILM comprendemos que puede haber circunstancias particulares de las alumnas que solicitaron la beca que hagan que no puedan cumplir con esta amana por un corto periodo de tiempo o que abandonen definitivamente la beca. Por este motivo, la estudiante que recibe la beca toma el compromiso de avisar la razón de su falta a clases o abandono de la beca a través del formulario reporte de inasistencia. A la estudiante que tenga más de tres faltas y nunca haya completado el formulario reporte de inasistencia, se le comunica mediante un correo electrónico que su beca está dada de baja y no podrá volver a pedir otra beca por un semestre completo. ¿Cómo funciona una beca ILM? Para aplicar a una beca ILM o ILM niños, lo primero que debes hacer es completar el formulario de solicitud de beca ILM que se encuentra en los cursos publicados en nuestra página web www.ilm.org. Recuerda que solo puedes solicitar beca para dos cursos por trimestre. Lo segundo que debes hacer es dar conformidad dentro de la solicitud de beca ILM que comprendes que la beca es una amana. Las becas se renuevan mensualmente mediante la comprobación de asistencia al curso atendiendo a las clases en vivo por Zoom. No puedes tener más de tres faltas por mes y deben estar justificadas. Esto quiere decir que debes haber dado la razón de tus faltas en el formulario reporte de inasistencia. También es obligatorio que entregues las tareas solicitadas por la profesora en tiempo y forma. Y es obligatorio que realices el examen final del curso o los cursos en los que estás becada, si la profesora así lo solicita. Si no cumples con estos requisitos básicos, puedes perder la beca y la posibilidad de renovarla por un semestre. Si perdiste la beca pero deseas continuar el curso, deberás abonar la cuota de estudio del siguiente mes. El valor de la cuota será proporcional al valor del curso que estés realizando. Una vez que ILM recibe la solicitud de beca, tiene un plazo de 72 horas para aprobar o rechazar la beca. La decisión tomada se te informará vía correo electrónico, por lo que aconsejamos que revises tu correo electrónico a diario. Si pasaron 72 horas desde que enviaste tu formulario y aún no recibiste un correo electrónico de ILM, por favor contáctanos mediante un email a info.ilm.org solicitando la resolución de tu solicitud de beca ILM. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe por el camino más recto y nos facilite el camino del conocimiento. Amén. Que Allah te recompense con el bien.